Depredadores comiendo vivas a sus presas. Es difícil imaginar que esto suceda, pero en ocasiones es difícil que los depredadores derriben a sus presas o las puedan asesinar. Pero estos animales no se quedan con hambre y deciden comenzar a devorar su alimento aún con vida. Al ver un pelícano pensamos que sólo comen peces, pero no es un buen día para las palomas. Los pelícanos están dando un festín tragando palomas enteras. No tienen escapatoria. Podemos intuir que pueden comer presas de mayor tamaño. Las palomas se esfuerzan dentro del pico de los pelícanos, pero será en vano. Estas no tienen escapatoria. Ahora son alimento. Otra ave que no sólo caza peces, la gaviota. También cazan otros animales como ratas. Observamos que también las tragan vivas y enteras. El dragón de Komodo. Quizá parece que su presa ya lo esperaba, pero no es así. Estos al morder a su presa y no derribarla, la dejan ir. Ellos la encontrarán. Saben que han dejado una fuerte dosis de toxinas que harán que la presa no escape y caiga. Al encontrarla no les importará si aún está con vida. Si es así la comenzarán a devorar, mordiendo y arrancando trozos de carne. Podemos observar como poco a poco el dragón arranca trozos de carne y los traga. Él está hambriento y está dispuesto a saciar su hambre. Sin duda es duro ver lo despiadados que son estos animales. Da un golpe duro y arranca sus intestinos. Otro dragón se une al festín. Seguro no dejarán nada. El dragón de Komodo puede tragar el 80% de su peso en tan solo una sola comida. Estos cazan en manadas. Atacan un grupo de presas muy difíciles. Porque estos animales se saben defender muy bien. Pero con suerte las leonas que logran cazar un joven ñu y aún sin matarlo, comienzan a devorarlo. Estos depredadores han ganado y tienen su almuerzo asegurado. Aquí observamos una hiena. Capturó un ñu. Este intenta escapar, pero será en vano. Esta temible no le importa. Solo quiere comer. Si les gustó el contenido, me ayudarían con su me gusta. También si lo desean pueden suscribirse. Esto me ayudaría bastante. Mucha suerte. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.